Los alumnos del quinto curso de Derecho de UPC de Presidente Franco llevaron a cabo su último examen de grado correspondiente a la materia técnica jurídica ante una selecta mesa de evaluadores. Todos manifestaron satisfacción y expectativa ante la recepción del título profesional que se hace cada vez inminente. Estamos llegando en una etapa que estamos culminando con nuestros objetivos, gracias al Señor Todopoderoso. Para empezar, un poco nerviosa, pero hay gente que te supera, ¿verdad? Por el conocimiento que tienen cada uno, es impresionante. Pero pidiéndole a Dios la tranquilidad necesaria, todo es posible. Vamos a esperar el resultado del examen y con esto ya concluimos nuestra carrera. Dios mediante, es la última materia y con esto nos estamos recibiendo como abogados. Son expertos en la materia. En este caso, en esta oportunidad, estuvimos con cinco abogados expertos, tres de ellos doctores en Derecho. Hoy, tuvimos el privilegio de tenerle la mesa al señor vicerector, el doctor Roberto González Baezgen, que es la primera vez que viene a la sede central a sentarse y a escuchar y a debatir con nosotros en nuestro último examen. En total, somos más de 40 alumnos los que vamos a estar recibiendo en la promoción 2016 de la sede central de la Universidad Privada del Este, la carrera de Derecho. Y en esta oportunidad nos estamos presentando 20 compañeros. 20 compañeros ya, si Dios, mediante futuro colegas. Gracias por ver el video.